Perdón la nena No mami Hombre fantasma Está bien chido Hasta como para una resta Seal aguantando nuestras mamas Si compró Seal Si compró No compró uno, no compró dos Compró tres No manches como no Va a haber mucho que hacer, ya viste las pinches misiones Las misiones de que son O sea hay unas que están como fáciles Se consiguen, pero tienes que estar jugando En estos intervalos de tiempo Hoy vinimos al Zócalo de la Ciudad de México A jugar Pokémon A comer, a pasear Con este tiktokero supremo Este pro gamer del Pokémon Unite Y todos Esos humanos Son machinos humanos De hecho vamos ahorita a una red primigenia Si esta para allá no Vamos con la prima de aquí Me puedo quedar Nada más antes Métete aquí Aquí En tu celular, toma una foto de captura Y con esto vamos a ver quién capturó más Pokémon Ok, ok Todos los de Juan Hoy Y lo que hoy sale especial es Graudón y Queogre primigenios Zeno Hoy de Pokémon Go Lo que vamos a tratar es de ver quién Logra terminar primero la investigación Vamos a hacerlo Yo voy a hacer Team Sapiro Y David va a hacer Team Ruby Con todo Sí Este Y bueno pues ahora el objetivo va a ser que tengamos Ve quién es el mejor El Mejor que nadie Y quién obtiene más Shinies Porque el pedo es que este evento no tiene boosted Shinies Tengo un Shiny amigos Tengo un Shiny Tengo un Shiny Ya llegó la gordita A ver Javi Mícale el diente Nos van a cancelar No me digas así Comerse esa gordita es ser gordofóbico? Depende Es todo lo contrario Es todo lo contrario Gordofílico Ajá, gordofílico A ver échale ¿Qué es? No hay problema No hay problema Perdón Cáss ¿Se puede dar un poco? Está bien eh ¿Qué es? ¿Qué es? Ya se ayuné Sorúa Este ya es Hulk Te digo Este es ya más para armarte tu vela Ajá, para jugar, ¿no? Ajá Fue literal Estuve buscando un chingo el galado Y haber sabido Lo hubiera comprado así Sí, es aquí Sí, no Ah, porque Lo que pasa es que yo trato de tener que completar el cel ¿Qué es? 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 La camina Taya nos trajo aquí a las afueras del famosísimo Rock Show Que se pone todos los sábados Sí, vamos a hacer una ride de Pokémon y después nos vamos a... A meter a las entrañas del tianguis de... Cosa varia En CMX La meca del todo ¿Qué es? ¿Qué es? La tortuga Los de Avatar Los de Goku Güey Esas calcetinas De Lucy Falcetas Para el gorra Sí ¿Me vas a mandar foto? Jajaja Mira lo que te compré ¿Cubre cuál? Estos Estos creo que son del Play Unit Estos creo que son del Play Unit Jajaja ¿En cuánto tienes este de Star Wars? 200 200 Rogue Squadron Sí ¿Y el de arriba? Ah, ambos, ¿no? Es el mismo Es el mismo, más que el de acá tiene más cuidada la etiqueta Sí, está en playadito Sí ¿Y este de qué? No, ¿de cuánto? ¿Cuánto? 400 Es para el Play 1, ¿no? Sí, pero mi Play 3 es de Play 1 ¿Ah, en serio? Sí Pues sí, es un lector de DVD El de Lynx Crossbow ¿En cuánto está? El de la pistola 300 Tiene el juego, nada más es el, la pistola No, es el de la zapper ¿Y el de acá es el juego? Tiene completo ¿Cuánto dijo? 300 Hay que tomar los de estos, es que tienes que tener la guitarra El plástico, ¿no? Ajá, la guitarra y todo eso, pero puede jugar ¿De cuál? De los rock band y todo eso Fíjate que no creo que hace mucho pedo encontrar los instrumentos baratos Porque mucha gente tiene esos pinches instrumentos y quiere hacerse de ellos No necesitan los estos, los manuales y todo eso para Pues es para completar algún puñillo, sí, está chido Aquí tiene jefa, muchas gracias No mames, qué bonita Sí le duele Le duele la pata, ¿no? Ustedes los que hicieron en el Pokédex Hicieron también varios, este, varias figuras, varios sets electrónicos No solo la mujer, ¿eh? No solo la mujer El adfance es el que ya tiene los cartuchos chiquitos, ¿no? El color y el otro en el que el capucho y el Game Boy era más grande El color es como ese gray, ¿verdad? Esos cartuchos son los grandotes Sí, los grandotes Bueno, el clásico es este y el color es el transparente Ahora ya traía prodífonos esto, ¿eh? Y aquí hay volumen Sí, le podías poner el normal, o sea, el van se además le sobresalía bien cabrón Ah, ese sí Acá, está chido Al que no le se lo puedes poner Viene aquí para prender y apagar Sí, 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 sí Milillos Ajá Es que no me acuerdo que es, pero son de 33 revoluciones Pero eran las series, ¿no? Ajá O sea, es como un soundtrack, seguro traen como el opening Sí Una de las rolas que le van Entre 500 y 1000 pesos, ¿no? Sí O Ghostman O Ghostman, ¿no? Ghostman Ghostman, ajá Ghostman es otro pedo Hombre fantasma Ghostman Está bien chido Hasta como para unos retoques Sí, tiene falta unos retoques ¿Pero Ghostman no es Don Tripas? Sí El mamado El mamadito Dolores Está chido Ah, mira, está bonito este Ah, tiene... Ah, es como de... Yo me acuerdo de estos, ¿no? Era como que los... Ajá Como para tirar monitos Ajá Creo que todos estos son de la misma línea, ¿ves? Ajá Están bien chidos, ¿eh? Están chidos El reto sigue y parece que voy ganando Xavi está muy triste y desolado Pero así es la vida, amigos Ese genioso llamado me gasté todo mi dinero en cartas En una cartita En un slacking Sí Simula miados allá Ya lo logramos Ya vamos saliendo de la... Del rock show Ya pudieron ver más o menos todo lo que quisimos y no pudimos costear Este... Estaremos en otra Ahora vamos a una ride de graudón Aquí adelante Hay que tienes que decir al respecto No mames, wey, tuve los huevos en la garganta cuando creí que perdí mi celular Casi pierde su celular nuestro amigo Sí No sé No sé Una moneda Ternales así Seal aguantando nuestras mamadas Seal aguantando nuestras mamadas Todos los compañeros pokemonistas que están en lo mismo Compañerx Compañerx Compañeres Y pues ya tumbamos otro graudón primigenio Que yo creo que ya lo podemos primigenizar, ¿no? No, probablemente No, además sobre todo nosotros que tenemos el... Esa... El premio de la segunda misión nos van a dar, este... Energía primigenia Sí Y ahora dos es tu más fuerte, por eso siempre sale ahí Es de los más fuertes Pues es de los que te pone la aplicación por default porque es bueno contra graudón O sea, ¿los puedes escoger o no? ¿Quién se me encanta que traiga ese pinche graudón? Porque ahorita viene con su mamá de rayos, solari, juju, juju, pero amad Ya se mulió, amigos Sí A ver, vamos a ver A ver Ahorita ya... Este graudón sí siento que sale... Sale Signy A ver, la... La Shiny Lock de David Shiny Love ¿Qué? Hunter Lock Nunca salgo en esa lista del... Quien hizo mejor algo ¿Aquí? Le sale como el capitán del estilo Una mamada así Que no te valen nada El capitán de la puntualidad Ahora sí tenemos que atrapar este graudan La otra vez no le eché ganas Queriendo atraparlo porque Pues dije ya tengo varios Ya no quiero otro graudan Pero sí nos piden un graudan Esperanding, muy bien Esperanding Sí, eh, sí Sí aplica Vamos a seguir haciendo Reggaetón Culto sería, ¿no? Cool, como cuando era 2000 Cuando era cool Ajá Ah, la de Qué rica que tú estás Que tú estás Mira, pinche vato moneador Es la de la guagua, ¿no? Bonito Pero a ver, cántala Porque ella no vio mal a mi amigo Para que se cayera Sí Y no le dijo cuidado, ¿eh? Cuidado Y yo todavía Si yo tuviera dinero Sí te daba También dinero Yo digo, si yo tuviera dinero Sí te daba, ¿eh? Así que Cuidado El que recicla dio la ayuda O sea, él se compró su agua fina, ¿no? Sí De esas cuestan un chingo Dije, quise sentirme fino por una vez Dije, a ver, ¿por qué cuesta tanto esta agua? ¿Sabe igual? ¿Y sí? Sí No, sabe igual Inolora, inodora e insabora Sí ¿Cuánto costó? Costó 20 barras, güey Dije, me lo merezco Porque había un lado Un agua igual De chiquito, un poquito más grande Y costaba 6 pesos Bebé Sí Sí Te mamaste Sí, es lo mismo Pero también lo pensé No quiero tanta agua Porque me van a ganar de orinar Me voy a limitar con dinero Me voy a castigar con un agua cara Para no tomar una tan grande, ¿no? Sí, porque el problema es Aquí te van a ganar de orinar ¿A dónde vas? Abajo hay bucartas Y hay, este Pozos de paninis Abajo Abajo Ah, pero Al rato, ¿no? Sí, por ejemplo Aquí vamos a tragar Saludable Balanceado Sano Una pizzita Pizza Burger Pizzurger Aquí en el local 317 En la Priqui Plaza, amigo Bueno Es una pizza de Dos kilos Uy ¿Qué tal? Se siente el poder Hay sabores Hay olores Y a ver Vamos a adentrarle Pop, eres David Estamos en las entrañas De la Priqui Plaza No hemos bajado hasta el sótano Javi nos trajo Al infierno De la Priqui Plaza Donde hay una tienda De paninis Él va a ver Cartitas De Pokémon Su vicio No, vaya a ver Mangas Y también va a ver A ver si ya consigue Mangas para Su chaleco ¿Verdad? De aquel lado Hay Producto Vario Nosotros nos venimos A sentar aquí Porque Vamos a jugar Cartas Vamos a dar Matatena Ya salió Javi De sus compras ¿Qué armaste? Armé el tomo 8 De Kaguyasama Lo que igual Ajá Y dos tomos De Demon Slayer Ok Aún la sé Porque Tengo ese pedo De que tengo tanto manga Que luego no sé Qué pinche tomo tengo Y no tienes un En un Sé que estos no lo tengo Pero igual Me falta uno en medio Y es porque Panini La primera vez Que se le acabaron Los tomos Fue en el tomo 20 De Demon Slayer Mi primo lo que hizo Fue comprarse El cofrecito Cuando ya venían todos Ahorita ya está venido Ahorita me emputa Pero es que Son 23 Ya tengo 18 tomos Pues ya no me conviene Comprarme El cofrecito Y ahorita El cofrecito está bien verga A la mosca le vale verga ¿Qué es con nosotros? Va a estar bien drogada Ya Ah, mamá Me parallaron Esca Hollow, ¿no? Sí Hollow Knight ¿Viste por qué son los que Estarían veniendo Con separado? Pues todos estos son B Por ejemplo Que digo que X en su momento Era como el equivalente A los Megas Sí Y B era como la La giganta masiva Ajá Que ya va a cambiar Ahora que estemos en Paldea Con los Teras cristalizcosos Sí Los B ya no van a ser Ya no van a salir Pero Y su engudra Ah, este sí lo tienes, ¿no? Este acaba de salir Sí Este me acaba de salir Justamente Garcho Se ve chistoso, ¿eh? No, no, eh Dándome Eh, ya estamos bien Ya estamos bien Ya... J certís... Algo Este paquio Metal B y también el gigante ha crecido del oro Yo quisiera dar más de esta madre por el pin. Por el pin, si. Las demás salados a Javi son de Pokémon GO. A lo mejor que Javi se compre este y me regale el pin. Javi dice que va a querer esa madre. Don Vergas lo dice. El de Astros es el de inglés. Un clásico. Este es el que quiero. Tienes el cerrado de Countdown. Tienes las rayas de los... de Dragon Lake. Ahí es donde salen esos. Mira, esto es un friend sin galar. De que son los friends de Isul. Y luego están los friends de Zinos. Creo que es como una celebración del fin de año. de esta era. Ese me salió ayer. Sí. Creo que no tenía nada. ¡Ay, mira, güey! No pensé que Newstria tan carnosito. No, no. No, no... Ah, mira. Y así, cómo también celebración del Pikachu de mejillas, ¿no? Sí, porque haces de la serie del... Ah, es de los arquitectos. El arquitecto. No, el arquitecto. El arquitecto. El arquitecto. Este Mewtwo ¿En cuánto el Mewtwo? Dátelo, güey Te lo mereces Dátelo, güey, dátelo, princesa Te lo mereces, te mereces todo, chiquita Dátelo, güey Norime Ah, mira, y el Radiante también Ah, no, es este, este es el que necesitas ¿Cuatro? Cuatro Y allá viene que si una manita te dejan los dos Una manita, ajá Un Diego Sí, las buenas, este güey Ay, cabrón, a ver si Vamos a preguntar los de un segundo Sí compró, o sea Sí compró No compró uno, no compró dos No compró tres Y aparte dijo que me iba a regalar este Ah, perro Pero vas a tener que Ya estamos en camino De la siguiente ya En camino de... Del poco, del poco Ya Ya bien rotito Milugui ya es mi mejor amigo Ya vamos bien cansaditos Ya tiene mejor amigo Estamos caminando sobre la calle de Álvaro Obergón Obergón Y nos dijimos a comer un rico ramen Después de esta Intensa caminata Para que Javi remoje sus cartas que compró De mil baros Ahí en la sopa Ahorita muchos se preguntarán O sea, fue más Pero lo cerramos en mil nada más Que fue lo que compró Ahorita les vamos a enseñar El unboxing Pero por lo mientras Ah, mira, aquí está Orinoco Ya llegamos al lugar donde vamos a... No, no es cierto Hoy no Hoy no, otro día Hoy no, chiquito No me extrañes Volveré Hoy lo pido, mañana sí Ajá Ahí estamos los tacos Ah, los de cochinada ahí, ¿no? Sí, los de cochinada No, bueno, no hay cochinada Nunca pido tacos de cochinada Pero... Es que se ven heavy, ¿no? O sea, que dicen que están bien ricos Pero es el combinado De todo lo que se queda en las esquinas Sí, exacto Yo nunca me he atrevido a comer Un taco de cochinada Si alguien se animó Que lo pongan, los comen Sí, exacto Es que a los tacos Bueno, a la toda Como la rebaba Como le quieras llamar Todas las obras Que queda ahí fiéndose Lo ponen en un taco, güey Aguas con esto Y este... Y... Y pues lo ponen este En una tortilla Y lo hacen taco Sí Y se llama tacos de cochinada Porque... Son un chingo de madre No sabes qué, realmente Ajá Puede que sea un poco de fibra Con la que limpian en la parrilla Y ya te lo comes Y sabe... No sé si sepa cochinada Pero son famosos Pero son famosos Los tacos de cochinada Los tradicionales, ¿no? Los tradicionales A las 4 de la mañana Llegas y decís Me da un taco de cochinada Justo aquí en la esquina, amigos Si se les antoja Álvaro Obergón Esquina con Insurjo Taquesh Yo nunca he comido en esta esquina Yo he pedido comer aquí Muchas veces Estamos Ajá O sea, si un día Aquí en Brasil Como te quito Sí Para empezar un día Un día así Estaría bueno Podría ser Comenzamos aquí Comemos Ajá Desayuno Ajá Porque hay jugos Te lo dije ¿Quieres entrar? Nada más vamos a ser tú y yo, ¿no? Eso es lo que te pregunto Todavía en la noche ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? Ay, no, me duele la cabeza Así se sienten los carritos Classic Classic Pues ya llegamos, amigos Fierramente Nos vemos adentro Ya con el Con todo servido Muchos van a decir Bueno, sí Gastó En las cartitas de Pokémon Pero, ¿qué compró? Pues vamos a ver Aquí lo tiene Javi Primero Aquí de mi vendedor favorito Es ese El chavo del Rock Show Este fue 20 barros Pero este Ni lo conoce, güey Pero lo vamos a Lo vamos a hacer Nuestro anico A ver, quítale la estampita No, este no es Ese es otro Ah, ok A ver, ya no sé si le quiero Ahora ya no sé si le quiero Quitar la estampita Ajá Le damos a Slacking B Muy B Pues a lo mejor Después comprar una carta No, un dito Que ya está destapado Ajá Justo Es que por eso valen más Porque no están destapados Este me costó 40 pesos Y está bien Es un full art Nuestra tradición de ir a un restaurante De ramen normal Y sacar nuestras cartas de Pokémon Para que vean que son los friquitos El zapato ¿No vas a perseguir a tus zapatos? Listo Aquí tenemos el primero Este es un bidú Que el bidú Se supone que tiene que ser un Un dito Ah, ve Estas son Él sabe lo que tiene En realidad aquí lo que vale Es que aquí tiene este dito Se supone que cuando lo quitas Ahí abajo va a haber un dito Ya lo veremos En otra ocasión En otra ocasión Esta no Hoy no Wow Ya tenemos el primer bidú Luego tenemos El segundo más caro Y se costó 400 pesos Ahí le ponen Esta ni Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el de las cartas Que te inició en esto? Este... Ni Logan Paul la tiene Por desgracia sí, güey Sí las tienen todas Y la joya de la corona El que sí Estuvo bien pinche difícil Sí, 1300 pesos 600 pesos No se me estuvo tan mal Oh yeah Pero La textura Todo esto Y pues ya tienes completa Tu colección de Pokémon Go Creo que sí Creo que Es que lo que pasa Es que has de cuenta Que está Digamos que Están numeradas Del cero Al 78 Ajá Pero luego tienes A este güey Que son los full art Sí Y este es el Eh... Ah, no Este sí entra En la numeración Creo que me van a faltar Algunos de estos de luz Uy, no Ya vale Me faltan como dos Pero estos eran Los que menos me interesaban Sí Porque son como los extras Luego hay otros Que es como Ah, sí Es que este brilla Este tal Entonces ahí Hay que ver Artes alternos Ya, alteral O se pone Que este es un arte Alterno En design O sea, que es Diseño de Niantic Ajá ¿No? Y ese que no sé Ese aquí Hayashi De pinches Charizard Güey Están chidos Güey Qué mamá Ni en Unite Rifa Dices Pues ahora vamos a esperar A... O sea, en su momento Sí, pero ya Cambió mucho el meta La verdad Sí, claro Ahorita el mapa Es más grande Ya... Aunque Niantic Está... Bueno, Pokémon Company Está obsesionado Con... Pero de vuelta De... Ah, no Es que ahora Es bien chingón Este... Que viste Charizard Es el tiene De forma imbatible Que por cierto ¿Cómo nos fue? ¿Con Pikachu? Sí Todavía no jugamos Bien cabrón Chale ¿Ya jugaste? Neville tutoriales Para ver con quién Clotzer le puede ganar Es que sí Nada más podría con Clotzer Los demás los tengo Bien desevolucionados El perro es de que Hace cuenta que Este Pikachu Empieza con el escudo arriba Sí Y luego es completo Toda la barra de vida El escudo Entonces aguanta bien cabrón Torime Pokémon normal De hecho El mago que lo estaba haciendo Lo que le pasó Es que se le acabaron Los ataques Con su Clotzer O sea, ya ves que pues Tienes 16 ataques Se los acabó todos Y todavía no se moría Se está moviendo Se le está sacadísimo De pedo Porque su comida Se mueve Pero es porque Se está calentando Sí, es como Como son hojuelas Sí Con traerlas Ya llegó nuestra comidita Unos famosos Okonomiyakis Si son fans De Ranmi Medio La Ultimate Waifu Era lo que cocinaba La mejor Waifu Y pues esto amigos Vamos a comer Vamos a comer Cómo nos va Estamos cerrando Este día La comuna Que ya se acabó De hecho Diarios Diarios de un friki O de tres En este caso Nueva sección En el canal De Zenovenoide Síganos Suscríbanse Denle like Apapáchenos Apapáchense Con este contenido Fresquito Hermoso Espectacular Y nosotros Somos Javi David Seal Sin Mario Pero en el futuro Estará Los queremos Nos vamos Nos despedimos Con este movimiento De la comida Sí, mira cómo se nota Sí, está al final Un chingo de raycuazas ¿Sí hay raycuazas? Sí Todos lados Está lleno de raycuazas Pero pues no hay No hay raycuaza Mega No hay raycuaza Entonces Si quieres A raycuazas Este show Tiene exceso De azúcares Y de calorías Consúmalo Con medida Exceso de agua